¡Ahí va! ¡Ahí va a un todo! Esto se puede acompañar con la palma, gente, si quiere, no digo ¡Eh, liga de pronto lo que parece! Chorando se fue, en un día solo me fue chorar Chorando se fue, en un día solo me fue chorar Chorando estará, al lembrar de un amor Que un día no soube cuidar Chorando estará, al lembrar de un amor Que un día no soube cuidar ¡Ahí va a un todo! 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 ¡Aplausos bien fuertes para ellos! ¡Para ellos el aplauso bien fuertes! ¡Qué lambaditas los muchachos, eh! ¡Han calentado la pista! ¡Veis que estamos aquí en todo! ¡En todo un celular! ¡En todo un celular! ¡En todo un celular! ¡En todo un celular!